Como todo un éxito, como todo un éxito fue catalogado el cierre de la Expo de Belleza y Salud 2016 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Donde por segundo año consecutivo, la marca hace presencia en uno de los eventos más importantes a nivel latinoamericano. Este año, Mia's Secret fue la única compañía en innovar en el mundo de las uñas. Gracias a su producto estrella, Yellow Smooth, que es un esmalte que cambia de color al variar la temperatura corporal, Además, se tuvo la oportunidad de tener por primera vez el Magic of Color Competition, basado en dos categorías y tres premios, los cuales se entregaron en productos Mia's Secret. Todo esto gracias al grandioso equipo profesional de técnicos exclusivos de Colombia. Además, contando este año con la participación de las técnicas exclusivas de países como Ecuador, y de la mano de la técnica máster internacional, Francis Mangano. Para Mia's Secret, es un gran logro que este año continúe consolidándose como una de las empresas más importantes del mercado de la belleza de uñas profesionales. Gracias a quienes nos acompañaron en este gran evento.